¿Cómo lo ven? Muchas gracias Gustavo por la invitación, es un gusto siempre estar acá y por supuesto este fin de semana en la reunión del G20 el presidente chino Xi Jinping con el presidente estadounidense Donald Trump firmaron una tregua y una tregua en guerras significa que ni uno ni el otro avanza ni ninguno del otro retrocede, eso es lo importante que quiero dejar claro porque sigue estando el tema de los aranceles a más de 1300 productos latentes. Lo que está diciendo ahorita esta tregua es que no va a ser a partir del primero de enero sino que se va a dar unos 90 días para que se pueda llevar a cabo de parte del gobierno estadounidense a la aplicación o al crecimiento, digamos así, al ajuste del 10 al 25% en aranceles y una gran cantidad de productos que están, bueno, obviamente en esta guerra comercial que propicia en este momento el señor Donald Trump. ¿Cómo por ejemplo los aranceles a los autos? Bueno, en el tema de los aranceles más que todo de acero, es el tema de los aceros que obviamente tiene encascada, digamos... Sí, está viendo aquí que también destaca que eliminará los aranceles a los autos. Bueno, es que hay una gran cantidad de aranceles que están, digamos, en tela de juicio. Arancel quiere decir ese impuesto que se paga por la nacionalización de un producto que es lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos de que más de 500 mil millones de dólares es la balanza deficitaria entre las importaciones y las exportaciones que tiene Estados Unidos con China y que por supuesto Donald Trump lo ha dicho desde su... prácticamente el planteamiento de campaña es poder estrechar esa brecha de déficit que tiene entre las importaciones. ¿Y cómo ven, Daniel, cómo ven los mercados actualmente esta noticia positiva? Pero, como estás diciendo, podría ser una tregua débil. Bueno, es que el tema aquí es que hay ganadores y perdedores. Con esta guerra comercial con China, por supuesto, hay una gran cantidad de productos que se van a ver favorecidos a corto plazo porque en esos 90 días, por supuesto, no van a tener ningún tipo de ajuste en el costo del producto y por ende países, ¿no? En Latinoamérica, incluso acá en la región de Centroamérica, se ven favorecidos porque no va a haber, es un ajuste hacia la alza. Pero bueno, definitivamente son solo 90 días que está esta tregua. Hay que ver también qué va a suceder, Gustavo, con el resto de los países que estaban esperando a que la guerra comercial se diera porque así también hay perdedores, pero también hay ganadores. Por ejemplo, Brasil y Argentina estaban esperando rápidamente que esa guerra empezara porque en la soya se puede dar mejor en ese lado del mundo. Entonces, podía reactivar la economía de estos dos países. Entonces, el Medio Oriente, aprovechando que había este tipo de guerra, podría también sacarle provecho al tema de los derivados de petróleo y productos más que todo basados en plástico. Pero también existen otros que prácticamente ya estaban al borde de la pérdida total, digamos así, entre comillas, que son los países aledaños a China, Taiwán, Pakistán, India, incluso Corea del Sur, Japón, que todavía van a tener un respiro de esos 90 días en tregua. Entonces, ¿se va a mover el ajedrez? Sí, se mueve el ajedrez. Lo interesante, Gustavo, y para todos los que nos están siguiendo, es que esa tregua viene a poner un pañito caliente a lo que ya hay, pero todavía sigue la incertidumbre de que si va. Por eso decía yo al principio... Y también estaba leyendo, hay algunos especialistas internacionales que dicen que esta tregua también puede reforzar las competencias entre ambas naciones, la fuerza y la pugnacidad que tiene en el ámbito comercial. Bueno, mira que dentro de la tregua se habla, y esto es algo que salió en prensa, más no está muy profundo, porque habla que hay un compromiso de parte del gobierno chino de comprar producto agrícola, industrial y energético de parte de los Estados Unidos, o sea, van a comprar a Estados Unidos, pero no hablan de cuánto. Entonces, existe, sí, la tregua, se sabe que son 90 días, se sabe que los aranceles no van a pasar de 10 a 25%, se sabe que solamente en aranceles es de 250 mil millones de dólares, no de toda la balanza deficitaria que tienen los Estados Unidos, pero lo que todavía no se sabe muy bien es cuánto es el porcentaje o cuánto es lo agresivo que va a estar comprando China a los Estados Unidos para poder ir cubriendo, o sea, todavía existen datos que van a irse arrojando poco a poco estos días para saber cómo va a ser ese nivel de tregua, y si la tregua al final se disipa o si al final del primer trimestre del año sí va a volver Donald Trump a la palestra de volver a colocar estos aranceles. ¿Será que iba perdiendo Trump en esta guerra? Bueno, mira que en las últimas semanas hemos visto algunas implicaciones importantes, el cierre de varias plantas de General Motors, que es una de las empresas automovilísticas, y no solamente que son una de las empresas automovilísticas, son empresas bandera de los Estados Unidos, y bueno, obviamente eso va repercutiendo a través de este tipo de guerras comerciales, que en este caso es con China, que tiene que ver con este producto de acero. ¿Qué va a pasar después del primero de enero del 2019 entonces? Bueno, primero de enero no va a pasar absolutamente nada, sigue habiendo un status quo en estos momentos, en el cual, por eso decía, hay unos países que estaban esperando a que sucediera, otros rezando a que no, y lo que va a haber simplemente son un periodo de gracia, de tregua, de algo que no se va a saber qué va a suceder al final del primer trimestre. Sí, va a estar latente la postura de Donald Trump, porque al final es una promesa que ha llevado Donald Trump hacia adelante y prácticamente está a punto de ponerla en el tapete, como otras promesas que ha hecho el señor Donald Trump en su política, más que todo económica, económica y comercial, ¿qué va a estar sucediendo para países de la región? Bueno, en estos momentos no debería estar pasando absolutamente nada, pero sí puede ser que en la de menos, en un mediano plazo, al final, digamos, del primer trimestre, puede ser que los ajustes de costos se vayan hacia la alza. Simplemente aquí lo que tenemos que disfrutar en estos momentos es de esta noticia, que sí se veía venir, que sí va a agarrar a impactar en mercados internacionales y que ahora empieza a moverse este tema de las inversiones, porque no solamente es comercial, también hay una gran cantidad de bonos estadounidenses comprados por el gobierno chino y viceversa, y también hay una gran cantidad de inversionistas estadounidenses que tienen sus dineros colocados en la región asiática, por supuesto, en la gran República de China, pero en estos momentos habría que esperar qué va a pasar, por supuesto, en los próximos, digamos, ya cuatro meses, este diciembre, más el primer trimestre del 2019. Bueno, esperaremos entonces, a ver qué pasa. Muchas gracias, Daniel. Con muchísimo gusto. Gustavo, siempre es un honor para mí estar por acá explicando un poquito lo que está sucediendo en el ajedrez mundial, que en este caso se llama el comercio internacional. Así es. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando sobre esta tregua comercial recientemente pactada entre China y los Estados Unidos. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.